En este video vamos a dar una muy pequeña idea sobre el significado simbólico y esotérico del color rojo. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro llamado Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Esta filósofa fue la fundadora de la sociedad teosófica a fines del 800, y esta sociedad tiene como principal función hacer un estudio comparado de las ciencias y las filosofías y lograr así una síntesis de las mismas. Esta señora escribió muchísimos libros y uno de los más importantes es la Doctrina Secreta, donde ella plantea varias de las claves para decodificar los libros sagrados, sobre todo la clave cosmológica y la clave antropológica, donde ella describe con términos y detalles las siete etapas evolutivas, tanto del universo como del proyecto humano. Existen muchísimas claves más, pero en la Doctrina Secreta están explicadas estas dos, con lujo de detalles. Con relación al tema que nos trata, que es el significado del color rojo, y ya citado Glosario Teosófico, dice lo siguiente, este color ha sido siempre asociado con distintivos varoniles, especialmente por los etruscos e indostanos. En hebreo es Adán, palabra equivalente a tierra, o primer hombre. Parece que casi todos los mitos representan, sin embargo, blanco al primer hombre perfecto. La misma palabra, sin la inicial A, es Dam, o Dem, que significa sangre, también de color rojo. El color del cuarto principio en el hombre es cama, asiento de deseos, y es representado rojo, y con este mismo color, suele representarse, igualmente, la cualidad pasional, o rajas, del ser humano, mientras que las otras dos cualidades, sattva y tamas, que vendían a representar, el positivo, el negativo y el neutro, se designan con los colores blanco y negro, respectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!